Muy buenas a todos, yo soy Kaido y bienvenidos un día más a Legend of Moor Room. En el día de hoy venimos con un vídeo un poco peculiar y es sobre la verdad de la era de los navegantes y todo este evento que nos trae lo que viene a ser el evento este del mar, vamos, el evento de los barcos que todos o por lo menos la comunidad hispanohablante estamos criticando tanto de una manera u otra, ¿vale? Os voy a presentar lo que es mi realidad, ¿vale? Para que lo lleguéis a entender ya que he visto muchas quejas y en parte tenéis todo razón, ¿vale? En parte tenéis todo razón, no del todo, no al 100%, pero en parte todos tenéis razón de una manera u otra, aunque sea directa o indirecta. Vamos a ver, mi agrupación, ¿cómo ha sido esta temporada? Pues mi agrupación, básicamente, nosotros somos el servidor 6018 y nos han agrupado con otro servidor 6034, otro español, ¿vale? Pero nos han agrupado con dos servidores, 10, el 1024 y el 1013. Estos son servidores de AMEN, para quien no lo sepa. ¿Qué pasa con esto? Pues hay una pequeña controversia, ¿vale? Y viene a ser esto. Vamos a ver la clasificación de servidores y viene a ser que el 1024 han quedado primeros, el 1013 han quedado segundos, terceros. Esto lo enseño porque quedan 12, bueno, 13 horas redondeando para que termine este evento. Cuando lo veáis vosotros seguramente quede bastante menos, pero para que veáis que para todos es básicamente lo mismo, ¿vale? Nosotros hemos quedado por el momento últimos, seguramente vayamos a quedar últimos. ¿Y por qué vais a decir? Bueno, mi build principal, yo normalmente, ya habéis visto que por lo general yo suelo ser vidente. Estos días me he pasado emperador alado, básicamente para seguir avanzando en fases, seguir avanzando en las llaves estas de por aquí y tal. Pero mi build normalmente yo soy vidente, ¿vale? Normalmente digamos que tengo unos 83 millones de poder con mi build principal. Con esta estoy un poquito más nerfeado en poder, básicamente porque no tengo todo lo que viene a ser de ballestero al máximo. Entonces el poder baja. Obviamente el equipamiento nivel 137, 136, 133, esto se nota muchísimo, ¿vale? Como veis por aquí, el equipamiento 133 nos da esto de globales y el equipamiento de 153 nos da esto de globales, que es una barbaridad de diferencia, ¿vale? Es un montón la diferencia. Bueno, dicho esto, digamos que mi build normal, yo he estado compitiendo hasta ahora en barcos con una build de 83 millones, 83, 84, 84, variando según como la lleve de vidente. Aquí vamos a ver la clasificación individual, como veis me he puesto como segundo. El primero tiene 89 millones, es bastante, ¿vale? Es mucho. El tercero tiene 82 millones, el cuarto, que viene a ser de otro servidor español o hispanohablante, tiene 77 millones. Después este tiene 78. ¿Qué pasa con esto? Es un problema para muchos, básicamente, porque como veis, el primero es del 1024, el quinto también, el 11 también, el 12 también, el 13 también, el 16 también, el 17 y así podemos seguir hasta el top 100 y ver cómo hay alrededor de 50 o 60 personas de este servidor y otras 50 o 60 personas de este servidor, ¿vale? Sé que dando las matemáticas, 60 y 60 son 120 o 50 y 50 son 100, entonces en el top 100 no estarán todos. ¿Pero qué pasa? Que aquí, en el 60-34 y en el 60-18 que somos nosotros, seríamos alrededor de 5 o 6 personas activas todos los días en los barcos. A veces 7, a veces 8, a veces 4, a veces 2, había días que solamente atacaba yo, porque es así, porque este juego ahora mismo te quita las ganas de jugar con estos emparejamientos y es totalmente entendible para quien no juegue. Pero la diferencia está que estos servidores, estos dos, los 10, 1024 y 1013, tenían mínimo 20 o 30 personas activas diariamente en los barcos, quitándote el sitio, ocupando todo, era muy muy complicado llegar hasta cierta zona, básicamente porque, bueno, como veis, ellos se están moviendo constantemente a la hora de grabar esto, ellos se están moviendo igualmente, pero bueno, no es el caso, simplemente para que veáis por qué es complicado para todos. En el servidor 60-34, el más fuerte era Chama, ¿vale? Que lo hemos visto por aquí, tiene 77 millones. Y en mi servidor, el más fuerte soy yo, con normalmente unos 83 millones. ¿Qué pasa? Que el que me sigue suele tener más o menos el poder de Rimuru, ¿vale? Unos 67 millones, 65, 66. Entonces, la diferencia de poder es muchísima. Al contrario que ellos, ellos tienen a su top con 89 millones, que esto sí es mucho, esto es bastante, ya conocéis mi cuenta, y 83 millones es bastante, entonces 89 es bastante más. Pero los que le siguen, este tiene 78, casi 80, después, este tiene 77, este tiene 70, este tiene 66, pero bueno, por ahí van todos los tiros, ¿no? 74 y así, todos o casi todos, ¿vale? No hay tanta diferencia de poder entre uno y otro, sí que es verdad que hay uno que se dispara, que es justamente este, pero los demás tienen muchos de 70 millones, en cambio nosotros, el único que supera los 70 millones, por el momento, soy yo, y a partir de ahí, ya van todos para abajo. Y eso es lo que yo creo que es el problema real de estos emparejamientos, de que sí, ¿ok? Tenéis a alguien fuerte en vuestro servidor, como podía ser yo, o como podría ser en otro servidor, como... Vamos a ver, vamos a ir a Parking, por ejemplo, para poneros el ejemplo, y en Parking tenemos el servidor 6016, que aquí este es el servidor de Sile, y ellos, básicamente, más de lo mismo, tienen a Sile, que es el más fuerte del servidor, pero por el resto, flojean bastante, que es lo que nos pasa a nosotros también. Entonces, esta es la realidad mala, la realidad bastante fea de lo que está pasando en los barcos. Como veis, hemos visto hace un minuto que estaba todo esto, Lila, y si no os habéis fijado, echar el vídeo para atrás y lo veis, y ya lo están tomando otra vez, enseguida. Es muy diferente cuando tenéis 20 personas activas, todos los días, a tener 3, 4, 5. Y 20 lo digo por lo bajo, porque cuando son los cargamentos, cuando fue el cargamento este primer día, lo que venía a ser los miembros del rojo y los miembros del verde, esto era una locura. Era una locura. Nosotros no podríamos entrar, no podíamos atacar, no podíamos hacer nada, básicamente, porque había tanta gente que era imposible un 1 contra 100, por decirlo de esa manera. Y da igual que tengas 50 millones, 40 millones, 60 o 100 millones, esta es la realidad. Que los servidores de AMEN tienen muchísima gente más activa que los servidores españoles. Entonces, si tú te estás pensando en crearte una cuenta, lo más inteligente que puedes hacer a día de hoy es creártela en servidores AMEN. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó fusión de servidores, sí que es verdad. Vamos a ver por aquí, somos del servidor original 22 y nos han fusionado al servidor 18. ¿Qué pasa? Nos han fusionado 3 servidores, 18, 22 y 32. 32, bien, tenían gente activa. 22, bien, el nuestro también teníamos gente activa. 18, no había absolutamente nadie activo. Una o dos personas, como mucho. Y ni siquiera se puede llegar a decir que son activas diariamente al 100%. Como podría ser yo o otra persona que tenemos en el clan o algo del estilo. Como por ejemplo... No sé, cualquiera que veis por aquí son gente diarias activas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no sabemos realmente cuándo nos va a tocar la próxima fusión de servidores. Ha habido una fusión hace muy poco, pero han sido de los servidores más nuevos. ¿Vale? Han sido de... Vamos a ver por aquí. Esto no. Seleccionar servidor. ¿Vale? ¿Cómo era que se miraba? Aquí, ¿vale? De estos servidores más nuevos, ¿vale? De los 144, 143 y todo esto, ¿vale? Como veis, han creado servidores nuevos de ESPT, ¿vale? Que son español con portugués. Pero aún así... No entiendo por qué a los servidores tan antiguos como los nuestros. El 18, el 1, el 2, el 3... No tienen buenas fusiones entre ellos. Yo creo que lo más lógico sería que cojan y fusionen todos los servidores españoles entre sí y listo. No abrir servidores con portugueses o brasileños porque eso no va a cambiar nada. Cada uno que siga con sus servidores, yo creo que eso es lo mejor. Pero simplemente juntar a toda la comunidad. Porque esta gente, obviamente, también tuvo fusión. Esta gente de aquí, estas, estos servidores también tuvieron fusión. ¿Qué pasa? Que en cada uno de sus servidores hay un montón de gente activa. Aquí hay dos clanes activos. Aquí hay dos clanes activos también. En nuestro servidor queda un clan activo y dando gracias de que somos un par. Estos días hemos hecho limpieza de miembros inactivos. Y aún quedan por expulsar unos cuantos, pero todavía no sabemos si expulsarlos todos o no. Desde mi punto de vista, porque sé que va a venir alguno. Esto es un vídeo para llorar, tal, lo que tú quieras. No, realmente no es un vídeo para llorar porque ya has visto. Yo me busco las castañas solo o acompañado. Sigo quedando segundo, ¿vale crack? En caso de que me vayas a hatear, aquí estoy. Aún así, es un vídeo para dar mi opinión sobre lo que es el evento de los barcos. Es surrealista los emparejamientos malos que están haciendo para mí, para ti y para todos. ¿Vale? Yo lo sé. Lo más lógico sería pelear en estos eventos, básicamente, servidores españoles contra españoles. O servidores con emparejamiento por falta de inactividad, por así decirlo. Hacer los emparejamientos por la tasa de actividad de cada servidor. No por tasa de poder o algo por el estilo. O random. Porque no sé, a día de hoy no me imagino cómo es el emparejamiento de esto. Si es por poder, aún lo entiendo, ¿vale? Porque yo tengo 83 millones por ahí normalmente. Y este, pues vale. Por ahí va también, un poquito más. Pero aún así, Chama no tiene tanto. Y el que le sigue en su servidor tiene bastante menos. Entonces, por poder, yo creo que no es el emparejamiento. No sé cuáles son los criterios del emparejamiento. Por si me lo preguntáis, no tengo ni idea. O sea, me gustaría saberlos realmente para justificar estos emparejamientos de mierda. Con perdón, pero son emparejamientos de mierda, desde mi opinión. Y poco más que decir de esto. Ya queda 12 horas y 46 minutos para que acabe este evento. Y yo lo agradezco al máximo que este evento acabe ya. ¿Vale? Este es mi punto de vista. Por mí, que acabe ahora mismo. Son las 11 y cuarto horas servidor. Son las 5 y cuarto horas de España. Por mí, yo firmo ahora mismo que este evento acabe ya. Y si el emparejamiento en un futuro vuelve a ser el mismo, que no vuelva. ¿Por qué? Porque hasta hace 3 o 4 días teníamos toda la base roja. ¿Vale? Toda nuestra base era roja. ¿Por qué? Básicamente, porque les da la gana. Porque son muchos y abusan de que son muchos y no dejan jugar. Pero es que esto me pasa a mí y le pasa a todo el mundo. Es lo que hay. Si tú has tenido un emparejamiento bueno y te ha favorecido, pues oye, yo me alegro. La verdad, quien haya podido disfrutar de este evento y se lo haya pasado bien, yo me alegro muchísimo. Yo lo he disfrutado más o menos, dentro de lo que cabe, no al 100%, porque esto no se puede disfrutar de ninguna manera. Que sean las 5 de la tarde y que la gente... Es que hay un montón de movimiento de parte de los rojos. Miréis por donde miréis, hay rojos por todos lados. Y el lila seguramente sea los mismos de siempre. Es este y un par más que se mueven. No hay muchos más que se mueven. Bueno gente, espero que compartamos opinión. Decidme qué opináis vosotros sobre todo esto, porque me gustaría que llegue a los desarrolladores o a las personas que se encargan del emparejamiento. De una manera o de otra, si queréis que esto cambie, intentar que le llegue a los desarrolladores, compartirlo con ellos, que lo vean, porque esto es totalmente absurdo. Básicamente, porque esto hace que la gente acabe dejando de jugar. Son este tipo de eventos, este tipo de emparejamientos que hace que la gente deje de jugar. Entonces no creo que le interese ni a ellos, ni a los que seguimos jugando a día de hoy. Porque hay muchos que nos siguen gustando este juego bastante, como es mi caso. Pero es frustrante que la comunidad cada vez quede más y más pequeña de que no hay miembros, no hay gente que esté jugando ya. En un servidor español, claro, estoy hablando porque de los demás no lo sé. Pero en un servidor español que queden de 100 o 200 personas, que estén quedando 10, 15, 20 personas, es absurdo. Así que gente, como siempre, se agradece un like, un suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Chau chau.